Nueva filtración bomba de la serie de Ahsoka Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Hoy vuelve a tocar vídeo de filtración, vídeo con spoilers, ya estáis todos avisados Si os quedáis a ver este vídeo vais a tener spoilers de la serie de Ahsoka Porque aunque estos son rumores, aunque es una filtración sin ser confirmada por Lucasfilm Obviamente ni nada por el estilo, es una filtración que tiene todos los visos de convertirse en realidad En cuanto que estén en la serie Y es que Making Star Wars nos regala nuevas revelaciones sobre la serie de Ahsoka Hace tan solo un par de semanas ya nos dejó bastantes detalles muy interesantes Os dejaré por aquí el vídeo donde os contaba esos detalles Y hoy ha compartido una filtración que realmente ya habíamos tenido en el canal ¿Qué es lo que pasa? Que esto ya prácticamente lo confirma Porque las fuentes que habían revelado lo que os voy a contar hoy Y que ya tenéis también un vídeo en el canal al respecto Eran diferentes a las que tiene Making Star Wars Por tanto ya tenemos dos fuentes bastante fiables que confirmarían estos rumores Entonces os voy a leer primero la filtración de Making Star Wars Después analizaremos las similitudes con la filtración anterior Y también os contaré algunas diferencias y algunos detalles extra Que nos ha ido dejando pues toda esta filtración Como os digo vamos a empezar viendo que nos ha dicho Jason Ward sobre Ahsoka Making Star Wars publicó nuevos puntos de la historia de Ahsoka Que afirma que están bastante verificados Durante la producción Ahsoka Tano tenía diferentes nombres en clave Para las diferentes épocas de su historia usando diferentes actrices para esos momentos Por tanto el Insider confirma que al menos hay otra actriz joven que interpreta a Ahsoka Veremos a Ahsoka Tano en otros tiempos y eras a través del mundo entre mundos Hay una versión de Ahsoka en su adolescencia tardía Otra para un momento no revelado que podría ser la actual Ahsoka en términos de la narrativa misma Y finalmente la versión que vimos en el momento final de Rebels con su túnica blanca Las fuentes que le revelaron la aparición de Darth Vader han confirmado que Ahsoka luchará contra Darth Vader En más de una forma, es decir, no solo con el traje de Vader sino también contra Anakin ya siendo parte del lado oscuro Hayden Christensen requirió algo de entrenamiento para una secuencia en la serie Por lo que veremos su rostro nuevamente en la pantalla Vistiendo el mismo traje que usó en Mustafar en La venganza de los Sith Veremos muchos resultados posibles para la vida de Ahsoka Y como, en esencia, pase lo que pase, todos conducen a un momento particular de su historia Si Ahsoka hubiera regresado a la Orden Jedi Sería ella la que lucharía contra Darth Vader en Mustafar y no Obi-Wan Kenobi Porque lo que sucedió tenía que suceder para llevar a Tano a donde ella y los Skywalker tenían que estar Making Star Wars también confirmó que Hayden Christensen filmó escenas de lucha con la Ahsoka de Clone Wars en este escenario A través del mundo entre mundos parece que la actual Ahsoka aprenderá que Anakin Skywalker estaba destinado a tomar el camino que él tomó Y nosotros, la audiencia, veremos aspectos de esos resultados Y en algunos de ellos veremos en live action la era de las guerras clon con Ahsoka Tano siendo interpretada por una nueva actriz En un duelo con su antiguo maestro Jedi Tomando el lugar de Obi-Wan Kenobi en esa realidad que nunca fue Para ser claros, estos son destellos o pequeñas secuencias y Dawson interpretará a Ahsoka durante la mayor parte de la historia La elección para Tano parece ser que no puede cambiar su destino y en cambio debe aceptarlo Por otro lado están configurando a Ahsoka como el héroe principal basado en la fuerza de toda esta era Tendrá una historia o una saga completa que es importante para todo el esquema general Esra tiene bastantes escenas de acción en la serie Pero el insider no está seguro si tiene un nuevo sable de luz en ellas Dijo que sabe que al 100% Esra y Sabine tienen escenas de acción juntos Por tanto, está confirmado que van a encontrar a Esra a lo largo de la serie Making Star Wars todavía está tratando de averiguar en qué momento suceden ciertas cosas en la serie Pero según él, si tuviera que adivinar, los flashbacks de Ahsoka en el mundo entre mundos Suceden a mitad de la serie alrededor del cuarto episodio También nos habla de Morgan Elsbeth, que al parecer está en la serie Y por eso Making Star Wars cree que una buena parte de esta ocurre entre la escena del final de Rebels Y el episodio de The Mandalorian donde se presenta Ahsoka Por último, por ahora, cree que esta serie tendrá 8 episodios Bueno, yo la verdad es que estoy flipando bastante con esta filtración No sé vosotros, pero ojito Porque al final parece que el mundo entre mundos nos va a regalar Más de una escena que jamás habríamos soñado poder ver, ¿no? Entre esa especie de what if que podemos tener De qué habría pasado si fuera Ahsoka La que se enfrenta a Anakin, que como más o menos dice la filtración Al final el resultado es que da igual, que al final todo va a acabar de la misma manera Pero bueno, lo podemos ver en live action, imaginaos En vez de con Obi-Wan luchando, Anakin luchando con Ahsoka en Mustafa O sea, tiramos ya la casa por la ventana Pero no solo eso, si es que podemos ver muchísimas escenas A lo largo de la vida de Ahsoka Y esta es la primera conclusión a la que llegaría con esta filtración Aparte de todos estos flashbacks del mundo entre mundos Me da la impresión de que la serie en sí no va a tener un solo momento temporal Sino que vamos a ver desde el momento en el que sucede la escena post-creditor, digamos O el epílogo, más bien De Rebels, hasta el momento en el que la vemos por última vez Ahsoka Que por ahora es esa reunión que tiene con Luke en The Book of Boba Fett Incluso supongo que la historia irá más No sé si en ese momento ya habría encontrado a Ezra o no Entiendo que no Pero quién sabe, al final esta historia va a estar como muy secuenciada, creo yo Y encima si le añades todos esos momentos que pueden ser increíbles De situaciones, algunas que pasaron, otras que a lo mejor podrían haber sucedido Etcétera Gracias al mundo entre mundos Pues imaginaos la serie que nos puede regalar Filoni Tocando cosas de las precuelas De la trilogía original Incluso del futuro tal vez de Ahsoka Increíble Increíble La serie que nos podemos encontrar Este 2023 Que ya sabéis que empieza en unos días Y empieza muy fuerte con The Bad Batch Ya el 4 de enero Como os digo además Esto confirmaría una filtración muy similar Que os dejé ya en el canal Donde alguien que conocía a uno de los trabajadores del departamento de vestuario Le había revelado pues que veríamos a Anakin con ese traje de la venganza de los Sith Que veríamos a Ahsoka con su traje blanco Con su túnica blanca, ¿no? Del epílogo de Rebels Que también dijo que veríamos a Lars Mikkelsen interpretando a Thrawn Con ojos rojos Que veríamos a Sabine Ren A Ezra también O sea, todo como que va encajando muchísimo Además también ya esto a modo de teoría Si vamos a ver un poco de la historia de Ahsoka Lo cual tiene lógica Tiene lógica porque al final pensad que hay muchos fans de Star Wars Que a lo mejor no han visto las series animadas Entonces a la hora de realmente poder contar la historia de Ahsoka Y que los fans que no han visto las series animadas la entiendan Pues le tienes que dar algo de contexto extra, ¿no? Porque si no, no saben quién es No saben que fue Padawan de Anakin No saben que dejó la orden No saben que después luchó en un principio con las células rebeldes Para formar todo lo que sería la alianza rebelde No saben que, bueno, pues todo lo que ocurrió al final de Rebels Con Ezra, con Thrawn, etcétera Todas esas historias en realidad son un contexto Que más o menos hay que conocer Para poder entender lo que viene ahora en la historia O al menos los puntos básicos No digo que tengas que, a lo mejor, ser un experto en el tema Ni haberte visto ni siquiera todo Pero unos puntos básicos Sí que entiendo que nos van a contar en la historia Así que también todo el tema del mundo entre mundos Puede ayudar a darnos pequeñas escenas En las cuales veamos esos momentos Pero como os decía Podemos ver cosas increíbles Absolutamente increíbles Por ejemplo Sabemos que ha conocido a Luke La hemos visto con Luke Pero ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empieza esa historia? Pues a lo mejor gracias a esta serie Al ser una serie que va a estar bastante O sea, que va a ocupar bastante espacio en el tiempo seguramente Pues, oye Esa es una de las opciones que podemos ver Y ver de nuevo a Luke Ojalá una vez más interpretado En parte por Mark Hamill Con después un actor extra No me acuerdo ahora cómo se llama el actor Algo Hamilton, creo que es Al que le cambian el rostro por el deep take de Hamill Y oye Yo es que muero con ese tipo de cosas De verdad, me encanta El caso es que después de esta filtración Gracias a Reddit Algunos de los usuarios más fiables Han dado información extra De hecho, os voy a leer la siguiente Entre comillas Corrección A esta filtración de Making Star Wars Y es que hay un usuario Que nos ha contado lo siguiente Dice Soy el que informó Sobre Mustafar en Ahsoka Hace bastante tiempo Así como la presencia De los Alas Mech de Winsit Aunque está por ver Si estos llamados Casi Yaguas Son en realidad ellos Mi fuente parece pensar que lo son De todos modos Making Star Wars Aparentemente publicó información Sobre Ahsoka hace unas horas En estas filtraciones Afirma que Ahsoka tendrá una visión En la que se batirá en duelo Con Anakin en Mustafar En un mundo en el que tomó Decisiones diferentes Esto supuestamente La ayuda a adaptarse Al ascenso de Darth Vader Debo admitir que no he oído hablar de esto Me pareció que Mustafar jugaría un papel En la historia moderna No una especie de flashback Pero tal vez ambos sean ciertos Además Y no dije esto en agosto Cuando filtré toda esta información Había algunas plantas y vegetación En Mustafar en Ahsoka Entonces una vez más Esto no estaba presente En La venganza de los Sith Os recuerdo que esta filtración Que ya os la conté en el canal Pues sí En torno a agosto Creo que fue en un vídeo que hice No es ni siquiera la última filtración Que hice que fue Si no me equivoco Septiembre, octubre Donde se hablaba de Bueno De que aparecerían más asocas Etcétera Bueno pues Según esta otra filtración Si que íbamos a tener una escena En Mustafar Pero estaría ambientada En el momento temporal De la serie Como dice aquí Incluso pues veríamos vegetación Algo que Entre comillas No existía O en principio No sabemos si existía En el momento En el que Pues suceden los acontecimientos De la venganza de los Sith O al menos no vimos eso Pero bueno Podría ser muy interesante Como dice este usuario A lo mejor vemos ambas escenas Esa lucha A lo Watis En Mustafar Entre Ahsoka Y Anakin Skywalker Pero también que veamos a Ahsoka A lo mejor visitar a Mustafar Por algún motivo A lo mejor va al castillo de Vader Oye Eso podría molar muchísimo Y veríamos a esos Alas Meg De ¿Cómo es? De Winsy No conocía mucho A estas criaturas Pero las he visto Os dejaré por aquí Alguna imagen Para que las veáis Y son una especie De pequeños usuarios De la fuerza Del lado oscuro Que recuerdan bastante A los Yaguas No sé si salieron En alguna película Ahora Lo tengo que investigar Porque es un tema Que me ha sorprendido No había oído hablar De ello sinceramente El caso es que La otra filtración De la que os he estado hablando Esa de octubre Nos decía básicamente Lo mismo que ha dicho Making Star Wars Pero además Añadía una serie de cosas Y ojito Con las cosas que añadía En primer lugar Dijo que veríamos Bastantes clones Aunque eso sí No especificaba Si veríamos el rostro De Temuera Morrison O no Simplemente pues Los clones con sus trajes Con sus armaduras Etcétera Por otro lado Y esto ya Es bastante interesante La actriz Que interpretaría A Soka joven En principio sería Savannah Stein Que es La actriz Que por ejemplo Ha estado interpretando A Laena Velaryon A ver si he dicho bien El nombre La segunda versión Que vemos En House of the Dragon Así que Pues bueno Por si queréis Haceros una idea También os dejaré por aquí Alguna imagen de la actriz Sería en principio La actriz que interpretaría A Soka En esa versión joven De hecho Ya os lo conté En ese vídeo de octubre Que hice también en el canal Con esta filtración Y sinceramente Es que me parece Que la actriz Es Calcada La versión De De la serie animada O sea Me parece una elección Si es ella Me parece una elección De casting brutal Y no solo esto Sino que Ya con esto Acabo Podríamos ver A Obi-Wan Kenobi También En la serie de Asoca Y además Si todo esto Del mundo entre mundos Es cierto Tendría muchísimo sentido Porque imaginad Nos van a poner A lo mejor Flashbacks De las guerras clon Con Asoca Con Anakin Interpretado por Hayden Christensen No vas a traer A Iwan McGregor Otra vez Una última vez Aunque sea Ojalá no la última Para hacer una escena Entre los tres Yo personalmente Igual que estoy deseando Ver una escena De nuevo Con Han Solo Con Leia Y con Luke En el periodo de Mandalorian Me encantaría ver Un momento Con Obi-Wan Con Anakin Skywalker Y con Asoca Todos juntos También En Clone Wars En Live Action Así que Ojalá Ojalá sea así Porque creo que Sería espectacular Sin duda alguna No sé que pensáis Todo esto Como siempre Me lo dejáis En los comentarios Del vídeo Un gran like Si os ha gustado Suscribíos al canal Porque vamos a seguir Subiendo vídeos Star Wars A punta pala Y ya sabéis Estad atentos A Perdidos En Call ¡Suscríbete al canal!